Yo fui el primero que besé tus labios y el primero que te hice mujer ¿Cómo olvidar esa noche, prietita, cuando te entregaste por primera vez? Con mis manos fuertes recorrí tu cuerpo y a orillas del río hicimos el amor Recuerdo que tú me juraste desamarme y que yo sería tu único amor Aunque tú sabías que yo era casado, a ti me aceptaste, nunca te importó Pero el destino es muy traicionero, ya estaba marcado y no se paró Porque era prohibido y tenía mis hijos, por eso lo nuestro nunca pudo ser Pero yo quisiera volver a mirarte otra vez mi vida por última vez Porque aún te quiero y sufro por tus besos y te traigo dentro de mi corazón Yo sé que lo nuestro es un amor prohibido Pero tú me quieres igual como yo Cuando voy al río yo siempre me acuerdo Que al pie de un sabino hicimos el amor Y también está el corazón que tú hiciste Que tiene tu nombre y el mío, mi amor